Esta es la tercera oportunidad que lo visitamos a Millie. Millie es una niña especial de 17 años, que como podemos ver, todos son sus hermanitos y faltan dos todavía, ¿verdad? Dos hermanitos más que tiene, que con su mamá han salido para poder trabajar. Gracias al gran corazón que tiene Kimberly y tenemos la oportunidad de hoy día estar no solamente con ella, sino también con su mamá Ann, Dana, esposa de Aarón y Ariel y su nieta. Que hemos venido acá a hacer una acción social en bien de los que más necesitan y qué mejor oportunidad de nosotros habernos comprometido en venir a visitar a nuestra amiga Millie. Hemos traído algunas cosas, no está su mamá, pero le vamos a dar en cargo a su hermana mayor vemos que las mesas, las sillas, el televisor, la cocina, la cama, los colchones que hemos traído la vez pasada nos están utilizando. Y eso nos complace porque nos sentimos reconfortados saber que las cosas que traemos nos están utilizando en bien de ellos mismos, de esta gente tan humilde y tan pobre que vive en este lugar. Estoy muy feliz por esta oportunidad de la ayuda. Es que estoy muy feliz por estar aquí y estoy muy feliz por estar con el trabajo con el señor Juan y el señor Kimmel. Just want to say you guys are all beautiful and you guys give me so much hope just with your smiles and just who you are. La vida es que todos ustedes son hermosos y ustedes tienen una esperanza a él y gracias por tus sonrisas. Toma para ti, ya, para que no se peleen, toma. Toma para ti. Ya, Demíferczenie, como es el menor. Ya entero, ya, 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 ya. 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 Ya, ya, entonces tu Timberley te va a entregar 100 soles. Ya. Ya, la, Ya, mamita, que bienvenida a tu hogar a su casa. ¿Y los saludas a tu mamá? ¿Ah? A su mamá. Ya. Es así. pero me siento contento al hacer esta gracias a su machina a su familia a mi coronel me siento contento por estos niños que no tienen nada y es una alegría para ellos gracias por todo que Dios les bendiga a ustedes a su familia señora y espero que sigan así con las personas que mandan a decir gracias cuida tus hermanos gracias nos vemos ya hijo, ahora si, esta contento si, esta contento